Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Para tener una feliz Navidad, ¿qué es lo que te deseamos? Bueno, tuvimos que haber sido inteligentes anoche, la cena de Nochebuena. Espero que hayas escuchado todo lo que Margarita nos estuvo diciendo desde semanas anteriores. Para que hoy sí digas, ¡ah, qué diferente! Así no me senté yo en las otras Navidades. Eso es, la salud como camino. Quédate con nosotros. Margarita querida, ¡feliz Navidad! Buenos días. Buenos días, Janet. Igual para todos ustedes, un gran abrazo. Mi deseo de que tengan un día hermoso, una Navidad llena de luz, de amor, de paz. De paz sobre todo. Paz en sus estómagos, paz en su mente, paz en su alma, paz en su familia, esperemos también, porque así es como vamos a tener paz en el mundo. Y fíjense que hoy quiero hablarles, como sabemos que acaba de empezar el invierno, tenemos que prepararnos para estar muy fuertes en nuestro sistema inmune y evitar todo tipo de enfermedades, incluyendo las de vías respiratorias. No porque llegue el invierno nos tenemos que enfermar, por supuesto que no podemos pasar un invierno lleno de salud, como todas las demás épocas del año. Hay puntos claves muy importantes en las cosas naturales que deben de considerar. Yo les diría que no debe faltar nunca en el botiquín naturista, en su hogar, y por supuesto no estar guardado en el botiquín, sino ser utilizadas, la equinácea compuesta y el eucalipto compuesto son dos fórmulas que llevan varias plantitas que todas tienen que ver con fortalecer nuestro sistema inmune y contener vías respiratorias saludables. Entonces, equinácea y eucalipto las vamos a tomar como preventivos todo el invierno, 20 gotitas de cada una en agua o en jugo o en un tecito. Todos los días puede ser en la mañana, sería lo ideal empezar la mañanita con eso. Todo el invierno para que lo pasemos sanamente. Si empiezan o tienen ya algún problema de vías respiratorias, entonces las van a tomar dos o tres veces al día. Hay otros elementos importantes para fortalecer nuestras vías respiratorias, como son el propóleo. Si usted quiere utilizar propóleo, también es excelente. En ese caso, hay que seguir las indicaciones del producto. Y lo mismo la plata coloidal. Yo le diría que la plata coloidal no debe faltar nunca en nuestros hogares, porque nos ayuda a combatir todo tipo de proceso infeccioso sin ningún efecto secundario, sin lastimarnos en lo absoluto y sin ningún riesgo tampoco. Si va a utilizar la plata coloidal, por favor, sigue las indicaciones que estén en ese producto que usted utiliza. Y hay nutrimentos, vitaminas indispensables para la salud de nuestras mucosas internas, de nuestra piel interior. Y cuando nuestra piel interior está sana, fuerte, brillante, saludable, no hay bacteria, no hay microorganismo, no hay virus que se pueda adherir ahí y que empiece a hacernos daño. Los virus no pueden pegarse cuando nuestra piel está limpia, lo sana, brillante. Y estas son la vitamina C, los betacarotenos, que en nuestro cuerpo se transforman en vitamina A y el zinc. Entonces, super C natural y beta zinc, todos los días, una de cada una. Yo diría ahorita en el invierno mejor dos veces al día, con desayuno y con comida, ya que además nos ayudan a la piel, al cabello, en general a nuestro sistema inmune y a tener un organismo saludable, mejor circulación, poder dormir mejor, a muchas funciones benéficas. Así que esto no debe faltar durante todo el invierno. De acuerdo. Y yo, Margarita, mira, digo yo, y me empiezo a poner los dedos aquí en donde está el timo. Qué linda eres. El timo, el timo, el timo está aquí en este huesito, en medio de los senos. De la depresión entre los dos pezones, si estamos dando toquecitos continuamente, intermitentes, toquecitos con las puntas, las yemas de nuestros dedos, y estamos estimulando el timo. El timo, que es el que produce los linfocitos T, que son células importantes para defender, es una parte importante de nuestro sistema inmune, células importantes para defendernos de todo tipo de infecciones. Así que amemos nuestro timo y estimulémoslo. Y ahí es el centro del amor, del corazón, de la energía positiva, de las cosas radiantes y bellas, que es lo que deseamos para todos. Exacto, Margarita. Ay, qué lindo. Bueno, yo feliz de escucharte, pero también quiero compartir con nuestros amigos que tenemos muy buenas noticias. Como siempre, la página margaritanaturalmente.com está a tus órdenes. Margaritanaturalmente.com. Desde ahí tienes acceso a toda la información que Margarita va investigando, todo lo que Margarita nos trae. Vea donde dice productos. Aparece la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Pide lo que necesites desde donde nos estés escuchando o viendo. Hasta ahí llegamos. Tu pedido lo puedes hacer desde la página, o bien lo puedes hacer por teléfono. Te voy a dar toda la información. Recuerda, margaritanaturalmente.com. Y, por supuesto, yo quiero hoy invitar, ya que estamos en familia, ¿por qué no platicar con tu chato, con los niños, con los jóvenes? Todos podemos hacer un negocio familiar uniéndolos a la fuerza de ventas de Margarita Naturalmente. Vivan en donde vivan. Pueden vender tus productos que son tan buenos. Es una oportunidad tan bonita porque efectivamente los productos siempre les respaldan. Así como están diseñados, funcionan para lo que son diseñados. Entonces, el esfuerzo de venta es mínimo porque simplemente los tienes que dar a conocer. Y como a las personas les funcionan, ya los quieren y quieren que su tía, su prima, su amiga, su hija, se beneficien de todo esto. Entonces, el negocio va creciendo como una bolita de nieve y dándonos muchas satisfacciones y ganando en bienestar, en salud, en economía. Pidan informes. Es muy fácil. Los teléfonos que les voy a mencionar son para pedir informes justamente y unirse a la fuerza de ventas de los productos de Margarita y también para que hagas el pedido de tus productos, que los llevamos hasta donde tú quieras, incluyendo los libros. Pídelos que te los llevamos hasta el lugar a donde tú los estés pidiendo, en cualquier país incluso, eso es importante decirlo. Recuerda, 800-831-1425, 800-831-1425. Para la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y más fácil, hay un WhatsApp para que tú escribas tu duda, el comentario, incluso para que solicites productos al 777-142-99-84. 777-142-99-84. Y recuerda, las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente que te atienden, bueno, hoy es Navidad, hoy no les hagas trabajar, pero mañana sí, todos los días, el próximo sábado que será día 31, nada más hasta las 4 de la tarde, el día primero tampoco van a trabajar, yo creo, ¿verdad, Margarita? Exactamente, el primero estamos cerrados. Entonces, vamos a los Centros Naturistas de Margarita, uno está en Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo, teléfono 5517-41-8593, 5517-41-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Teléfono 5591-36247, 5591-36247. Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378, 5552-08-3378. Y también en el sur de la ciudad, recuerda que Margarita está en Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 5555-11-6499, 5555-11-6499. Hagan la cita para ir a las constelaciones familiares, a las consultas de herbolaria y nutrición, acupuntura, masajes en una variedad increíble para todo lo que necesites. Por supuesto, está todo lo que tiene que ver con tu cara y tu cuerpo, los faciales y corporales que hay con Margarita Naturalmente, de veras son estupendos por los aparatos que tiene y las manos expertas de las especialistas que te van a atender. Margarita, pero además hay otros servicios que nos ayudan mucho, como el biomagnetismo. Es tan importante, sobre todo para trabajar enfermedades crónicas. No se imaginan el apoyo que es cuando las enfermedades están estancadas, que no se avance en la mejoría. Más bien va habiendo un retroceso cada vez mayor. El biomagnetismo tiene una influencia muy positiva. Y cuando trabajamos también la parte emocional, energética, como en constelaciones familiares se hace, uy, también tenemos resultados increíbles. Acuérdese que cuando tiene un problema de salud fuerte, hay que trabajar desde muchos ángulos para poder llegar a los resultados positivos y poder recuperar la salud. No va a ser nunca nada más con un tipo de tratamiento, una enfermedad que es severa y que ha tardado años en desarrollarse. Hay que atacarla desde todos los ángulos. Y recuerden que también en todos los centros naturistas de Margarita está la reina de las terapias, la hidroterapia de colon, que no me canso de recomendarles. Y es nuestra consentida porque justamente en un colon limpio es donde se fragua la salud. En un colon sucio, lleno de desechos de toda una vida, ahí se generan todo tipo de enfermedades. Pida informes y si todavía no lo ha realizado, pues el próximo año ya está aquí a la vuelta de la esquina. Es muy buen momento de empezar el año con un colon sonriente. Eso, qué bonito lo dijiste. Margarita, en Guadalajara te encontramos, ¿eh? En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerde también que en la Ciudad de México estamos en la calle Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. No me voy sin compartirles un té maravilloso que preparen en casa y en este invierno con el frío. Cae delicioso nuestro sistema inmune para arriba. Jengibre con canela, delicioso. Y luego ya que está listo, limón y miel. Lo van a disfrutar. Les mejora su digestión, circulación, sistema inmune, vías respiratorias saludables. Cuídense mucho, que tengan un excelente día de Navidad. ¡Feliz Navidad! Vámonos al corte. Regresamos con más de La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La Mujer Actual.